¿Qué tal? Hola a todos, sean bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y aquí en este canal, todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de iniciar, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal, súper importante para nosotros. Además, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, nos van a encontrar con el mismo nombre Aprendiendo en Menos de 15 Minutos. Allí van a poder descargar gratis infografías de asignaturas como Historia de México, Historia Universal, Filosofía, Sociología, Metodología de la Investigación, entre otras. Dicho esto, entonces, comenzamos. La sesión del día de hoy tenemos preparado para ustedes el video que tiene como título De Bayona a México, cómo la abdicación de los Borbones encendió la llama de la independencia. El objetivo de esta presentación, en principio vamos a conocer en qué consistieron estas abdicaciones de Bayona, súper importantes en la historia de España y por supuesto en nuestra historia. Además, vamos a exponer los principales eventos de estas abdicaciones y también, al mismo tiempo, vamos a identificar algunas causas y consecuencias que tuvieron la renuncia de los reyes de España en aquellos momentos, en aquellos tiempos. Comenzamos a decir, en principio, que cuando decimos abdicaciones de Bayona nos estamos refiriendo a un conjunto de renuncias forzadas bajo la presión de Napoleón Bonaparte. El rey de España, en aquel momento, Carlos IV, y su hijo, Fernando VII, se vieron obligados, y aquí podría poner incluso algunas comillas de obligados, a renunciar, a abdicar al trono español y ceder, en este caso, a favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Es uno de los puntos más críticos, supongo yo, de la historia de España, sin conocerlo mucho, y bueno, esto va a tener especial influencia en nuestro país. Estas renuncias de cierta manera fueron obligadas, es lo que dicen algunos autores, en un momento en el que, en este caso, España va a ser invadida por Francia, y entonces son las abdicaciones de Bayona. Aquí tenemos la imagen, en este caso, de los hermanos Bonaparte que estaban teniendo el control de muchas partes de Europa en aquellos tiempos. Causas. ¿Qué fue lo que causó las abdicaciones de Bayona, estas renuncias? En principio, como decíamos, la invasión napolónica a España, porque tenía aquí que entenderse como esta visión de Napoleón Bonaparte por controlar la península ibérica y debilitar, por supuesto, a Gran Bretaña que llevó llevó a la invasión de España, en este caso, en el año de 1808. También fue un poco de engaño porque, al final, Napoleón, en principio, sólo pidió permiso a la corona española para poder, en este caso, atacar Portugal y poner una especie de cerco entre Francia y la Gran Bretaña que tenían algunos problemas en aquellos tiempos, y entonces eso va a desatar, por supuesto, a una crisis política. Dicho de manera sencilla, entonces, uno de los factores que influye para que se den estas renuncias es precisamente esta invasión de Napoleón a España. Un poco engaño, un poco estrategia. Otra de las causas que podríamos anunciar son las disputas dinásticas en la familia española, en la familia real española, las tensiones entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII, agravadas por la influencia del favorito Manuel Godoy, que van a dar, sobre todo, un clima de inestabilidad. Por ahí es acusado Carlos IV de ser un mal gobernante. En este caso, por ahí también se tiene la situación de Manuel Godoy, que estamos observando en esta litografía, como un personaje que trabajaba para la familia real y que tuvo ahí especial influencia, ¿no?, y que se consideraba prácticamente como el favorito de Carlos IV, porque al parecer él prácticamente tenía, pues digamos, esta situación de decidir en algunas situaciones. Vamos a ver algunos eventos, cómo se dieron estas abdicaciones de Bayona. El primer punto se llama el viaje a Bayona. Ante el avance de las tropas francesas, la familia real española se vio obligada a trasladarse a la ciudad francesa de Bayona, donde precisamente se van a dar estos acontecimientos, estas renuncias de, en principio, el rey Carlos IV y Fernando VII. Entonces, una vez que los franceses comienzan a ocupar el territorio español, la familia real, lejos de defender su patria o su territorio en aquel momento, pues decide irse a instalar a una población de Bayona, se llama así, en Francia. Otro punto importante de esta situación, obviamente, son las presiones y amenazas. En Bayona, Carlos IV y Fernando VII fueron sometidos a fuertes presiones por parte de Napoleón, quien buscaba controlar el trono español, y en este caso, por supuesto, pues quedan ahí algunas cuestiones de tal vez considerar que, pues yo leía algunos puntos donde parecía que Carlos IV y Fernando VII parece ser que no opusieron mucho resistencia, como que no se resistieron mucho, y que resultaron ser muy débiles ante las presiones de Napoleón Bonaparte. Entonces, ahí el pueblo español, de repente, se puede portar muy crítico ante la postura de estos dos monarcas, que pareciera que con facilidad renuncian al trono para cedérselo al hermano de Napoleón. Bueno, el tercer evento, obviamente, ya son las abdicaciones en sí, el momento en que se dan estas renuncias, la litografía trata de ilustrar ese momento, y bajo coacción, tanto Carlos IV renuncia a Carlos IV, cede, abdica a favor de Fernando VII, y en ese momento Fernando VII abdica a favor, en este caso, del hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, y entonces los dos renuncian a sus derechos, al trono español, en favor de Napoleón. ¿Qué consecuencias tuvieron esto? Principalmente aquí estamos enfocados a ver las consecuencias, en el caso de nuestro país, aquí en México, pero obviamente tendrán, a nivel, digamos, continente americano y Europa, especiales consecuencias. Por ejemplo, las abdicaciones de Bayona, pues van a desencadenar una guerra de resistencia en España, donde entonces, pues tenemos esta situación, donde el pueblo español se une, pues para intentar correr a los franceses. Esta guerra es conocida como la guerra de la independencia española, y entonces esa va a ser una consecuencia. La renuncia provocó que la población se uniera, y comenzaran a tener esta posibilidad, de retirar a los franceses de su territorio. Otra consecuencia sería que las abdicaciones de Bayona marcaron un punto de inflexión en la historia de España, dando lugar a un largo periodo de inestabilidad política y conflictos internos. Y en ese momento, algunos autores consideran que surge el nacionalismo español. Obviamente, las abdicaciones de Bayona, cuando se presentan, pues van a tener esta situación de provocar inestabilidad en España, y al tener esta inestabilidad en España, pues se va a tener también, por supuesto, en sus colonias. Los criollos mexicanos, los criollos de la Nueva España, mejor dicho, pues en ese momento comenzaron a planear, ¿no? La conjura del ayuntamiento de la Ciudad de México, por ejemplo, comenzaron a ver la posibilidad de renegociar y decir que no tenían rey, que el rey que estaba en ese momento no era legítimo, porque no era miembro de la familia real, y entonces querían desconocer, y ese es el momento en el que, pues se va a prender la mecha y comenzarán a gestarse los movimientos de guerra de independencia, en el caso, por ejemplo, de aquí en México. Entonces, ya para cerrar, podemos decir que este episodio es clave en la historia de España, y por lo tanto, en la historia de nuestro país. En ese momento, van a organizar juntas de gobierno, donde se buscó ponerse de acuerdo en qué tipo de gobierno le convenía a lo que hoy es España. Estas juntas de gobierno, pues se comenzaron a instalar, son una especie de reuniones donde los ciudadanos, los representantes, comenzaron a discutir qué es lo que debía pasar una vez que logran correr a los franceses, estas juntas de gobierno, pues van a tener esta posibilidad de representar los intereses de los ciudadanos españoles. Estas juntas de gobierno también llegaron al continente americano, y se van a instalar, por supuesto, en el caso de nuestro país. Recuerde, por ejemplo, el caso de la Junta de Zitácuaro. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si usted llegó hasta aquí, muchas gracias. Reiteramos la invitación a que se suscriba. Si usted ya se suscribió, de verdad, gracias. Y dejamos ahí la posibilidad de que nos haga usted el favor de ver nuestros perfiles un poco abandonados. En TikTok nos pueden encontrar como pildoritos de sabiduría. Y tenemos un podcast que está en la plataforma de Spotify. Allí el podcast se llama Historia de México en corto. Y pues tiene ahí la narración de los eventos más trascendentales de la historia de nuestro país. Por el momento es todo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos. Nos escuchamos próximamente. Chao.